Música Esta fecha representa el inicio del mayor genocidio de la historia, con más de 80 millones de personas asesinadas y al menos 20 millones centralizados provenientes de África. Casi 528 años después, continuamos reivindicando nuestras ancestralidades, afirmando cotidianamente la resistencia, la vida, gente a la política de muerte. Tendrían son frugas de ello los 80.000 muertos y desaparecidos que se contabilizan hasta la fecha en las fronteras europeas. Recordar a Zamba Martínez, a Mame Malle, recordar que en España también hay un George Floyd y se llama Idias Tairi, cohe marroquí, víctima de un asesinato racista dentro de un centro de menores. El movimiento del colonial y del racista de Madrid seguirá luchando contra los privilegios de la dominación social representada por Colombia y el resto de sus símbolos hasta su erradicación total. ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal!